Yo quiero escuchar la boda del Huitlacoche, pero con mis amigos, los leales de la sierra. Ahorita vamos a platicar con ellos. Jales, jales muchachos, ánimo. La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote. Estaban dos guajolotes, cantando bien esisotes, estaban bien borrachotes. Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el Huitlacoche. Con una borracha famosa, la boda la celebraban. Allá por la rumorosa, la boda la celebraban. Eso, es una probadita de la famosa canción que anda viral, ¿no? Me encuentro con mis amigos, los leales de la sierra. Un grupo de allá de México, de los integrantes de Oaxaca, de Jalisco. Y que radican acá, en el área de Salinas. ¡Opa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está dando muy buenos resultados en las redes sociales y mucha gente le gusta dicen que esa canción había quedado en el olvido y gracias a que nosotros la empezamos a tocar y como que les gustó revivimos la canción así nomás pues qué buena onda entonces a toda mi gente oaxaqueña la gente de guerrero gente de chiapas morelos michoacán de cualquier parte pues este apoyen a mis amigos los leales de la sierra la gente guatemala honduras el salvador porque ellos tienen ese bonito sueño pues de seguir creciendo con la música tienen muy poco pero ellos tienen experiencia en diferentes agrupaciones sí sí tenemos un poquito de experiencia ya con grupos anteriores y aquí también mis compañeros también ya están un poquito experimentado ok vamos a escuchar una de las que no falta en las fiestas cómo se llama el centenario dice que si eres pobre te humilla la gente si eres rico te tratan muy bien pues así dice vamos con mis amigos los leales de la sierra jaladitos eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se me echó a la mafia porque pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sobra por costales que pagan al mes al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada en un cobert se pasea tranquilo por tijuana y por guadalajara por los ángeles y san francisco y también por las vegas de bada con la mafia se gana dinero pero se necesita valor porque aquí no hay ningún parentesco no se permite ningún error siempre se han arifado el pellejo con las leyes o con el patrón eso bueno pues toda la suerte de mis amigos echen de ganas gracias aquí estamos aquí con la grupo aquí la más eso mi amigazo pues nació acá en estados unidos pero su sangre es originaria de oaxaca eso y aquí nuestro amigazo también aquí también no le nomás hasta que para ánimo pues estuvimos con mis amigos los leales de la sierra ánimo apoyen pues a esta gran agrupación se las recomienda margarito music ánimo y y y y y